Música Empiezan los blocmás Música Gracias por ver el video. Muy buenos días y bienvenidos a Vlogmas un año más. No me puedo creer que estoy diciendo esto, no me puedo creer que vaya a acabar el año y no me puedo creer que sea mi tercer año haciendo Vlogmas. Estoy ilusionada y nerviosa, a partes iguales, pero me hace muy, muy, muy feliz. Me hace muchísima ilusión, es algo, la Navidad me encanta, el mes de Diciembre me encanta, me parece el mes más mágico del año, así que bienvenidos un año más, bienvenidos al primer Vlogmas. Hoy es miércoles 30 de noviembre, empezamos hoy a grabar, empiezo hoy para que mañana día 1 de Diciembre esté subido el vídeo y esto empieza a ser como un calendario de adviento y como ya es tradición, hoy me hace mucha ilusión empezar un día como hoy porque es el cumpleaños de mi abuela, llevo 3 años, bueno este es el tercero, grabando el cumpleaños de mi abuela y me parece un recuerdo precioso, así que siempre empieza con un toque especial y muy bonito por lo menos para mí y bueno os iré contando un poco porque tengo un montón de cosas que contaros, hoy es un día intenso así que empezamos con fuerza los Vlogmas para ya tener las expectativas super altas y nada os voy contando, ahora mismo tengo que entrar a la OFI, son las 9 de la mañana y entro a trabajar así que empezamos, empezamos este año a otra nueva aventura, 24 días seguidos grabando, vamos a por ello, espero estar a la altura y espero que lo disfrutéis y transmitiros un poquito de esa magia de Navidad, así que vamos a por ello. Ya estoy saliendo de la OFI, chicas, fin del día de hoy y me voy antes a la 1 y media porque como os he dicho es el cumpleaños de mi abuela y tenemos comida a todos en la sierra, en uno de nuestros restaurantes favoritos que se llama Sala, en la Sierra de Madrid, en Guadarrama, entonces vamos todos ahí a comer para celebrar el día con ella, para celebrar el día con ella y nos vamos, no os enseñamos mucho de las puertas, os he enseñado mucho del trabajo porque está ahí trabajando y bueno, me he comprado la cámara por fin de Vlogs, esto para mí es un momentazo, pero claro, sacar la cámara impone muchísimo más que grabar con el móvil, entonces os pido paciencia, igual espero que se vea bien, cuando lo dite lo veré, que se escuche bien, no tengo mucha idea y os pido paciencia conmigo porque lo voy a intentar, me voy a esforzar, pero impone, impone muchísimo tener una cámara así grabándote, os pido sacarla y grabar, se nota mucho más, pero bueno, os quería actualizar, estoy llegando al coche y nos vamos a comer. Ponen un vélez súper guay, súper, súper currado, es enorme. Un montón de figuritas, me encanta Navidad. Ya de vuelta en casita de la comida de cumpleaños de mi abuela, Dios me falta el aire, no me quita ni el abrigo, os voy a colocar, ahora que tengo 5 minutos para hablar más relajadamente y os cuento un poco que casi no habla con vosotras. Aquí, perfecto yo creo, como os he dicho antes, perdonadme que estoy todavía adaptándome a la cámara, espero que esté saliendo todo bien y que se vea bien, que se me escuche bien y que todo bien, pero bueno, os quería contar un poco de cómo va a ir este mes, de los vlogmas y de lo que está pasando en mi vida, yo el 2022 lo definiría como el año de no parar y creo que el mes de diciembre lo va a reflejar tal cual, creo que van a ser unos vlogmas muy chulos, espero llegar a tiempo a todo y lo voy a intentar con todo mi corazón porque tengo muchas cosas pero creo que a la vez todas esas cosas le va a dar un contenido muy guay que van a quedar muy chulos y me hace mucha ilusión tener grabado todo este mes. Hoy, como os he dicho, pues era el cumpleaños de mi abuela y ya empezábamos fuerte, acabo de llegar el cumpleaños de mi abuela, ahora mismo tengo que ponerme a hacer la maleta porque aquí viene, van a ser, por lo menos las dos primeras semanas van a ser semanas de mucha rutina entre semana y viajes los fines de semana, entonces va a ser muy movido y me da cosa porque nunca he editado y hecho vlog más estando de viaje, que siempre es como más complicado pero a la vez creo que va a quedar muy guay, entonces tengo que hacer la maleta porque mañana jueves 1 de diciembre nos vamos a Londres y digo nos vamos porque venís conmigo si me seguís por Instagram, que os lo dejaré por aquí, aunque básicamente este mes el contenido va a estar aquí en Youtube, acabo de volver de Londres, literalmente me fui el jueves pasado y volví el domingo y ahora me vuelvo a ir, se ha dado así, la semana pasada fui con mi familia en un viaje que surgió así un poco improvisado y mañana me voy con mis amigas que me hace muchísima ilusión y tenemos este viaje cogido desde hace un montón y nos vamos de jueves a domingo y estoy súper emocionada pero a la vez son muchas cosas, entonces tengo que hacer la maleta ahora porque mañana me voy con mi madre por la mañana pronto a trabajar y no me da tiempo si no hacer la maleta porque sale el vuelo a la hora de comer, no vuelvo a casa y ahora también a las 7 que son las 6 de la tarde, tengo boxeo, he cogido clase de boxeo porque a la vez son cosas que me vienen bien a mí y lo necesito y luego esta tarde, bueno esta noche ya, tengo una cita que también os venís conmigo, esta parte me da un poco de vergüenza pero bueno, vais a verle por aquí, creo que lo habéis podido saber, me lo habéis preguntado en comentarios alguna de vosotras, no lo he ocultado, estoy con alguien y que vergüenza estoy con alguien, no es que lo oculte pero también necesito mi tiempo y no quiero precipitarme a enseñar o no quería precipitarme a enseñar cosas antes de tiempo pero estoy con alguien, estoy muy contenta, se llama Íñigo por si me escucháis hablar de Íñigo para que ya sepáis quién es y bueno pues, hoy tengo una cita, me ha preparado una cita sorpresa que calor me está entrando, que no sé a dónde me lleva, ni cuál es el plan ni nada, solo sé que a las 8 y media tengo que estar lista, así que ese es el plan, os lo cuento un poco también para cuando me oigáis hablar de él porque este mes va a estar él bastante, bueno este mes espero que más, pero este mes que vais a estar 24 horas conmigo para que sepáis y nada, que estoy muy contenta y muy feliz, muy ilusionada y me hace muchísima ilusión y quería sentarme un rato un poco a contaros todo esto para que estemos todos en situación y dicho esto me voy a hacer la maleta, a cambiar para ir a boxeo, a boxeo y luego arreglarme y luego a la cita, así que vamos a por la tarde así es como me organizo la maleta de mano, a ver si me entra todo, bueno he metido el pijama y la ropa interior y luego voy poniendo los looks que quiero para cada día, aquí tengo uno que me llevo los pantalones cargo y luego este top que es así como cortito pero con de manga larga para llevar debajo de este jersey aquí otro conjunto que será más para el sábado que es como más arreglado y llevo esto debajo por si por la noche hacemos algo más arreglado con un jersey por encima y pantalones negros y luego este es el de mañana que es el día de viaje así más cómodo y llevo este jersey para este pantalón también para el domingo día de vuelta y ahora tengo que meter todo eso ahí ¡Gracias! 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 ya en casita de boxeo, mmm dios mio, que cansancio, y hoy se me anda fatal pero bueno, que bien sienta y me meto en la ducha corriendo y me meto en la ducha corriendo ¡Gracias! ya estoy lista y os enseño el outfit final que me he puesto como os he dicho no sé cuál es el plan entonces me he puesto esta blusa que tengo desde hace un montón de años que es transparente las mangas y luego por aquí es como entera ajustada metida por dentro por dentro del pantalón y luego los pantalones estos de cuero polipiel de zara que son del año pasado y son bastante altos entonces y botines de zara ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en casita de vuelta, ya desmaquillada, con el pijama puesto y lista para ir a dormir, que al final es súper tarde, son las dos y media más o menos, que entre que llega a casa me he puesto a hacer cosas, en fin, no sé por qué me pongo a hacer cosas a estas horas, pero bueno. Ha estado muy guay, lo del jardín botánico, naturaleza encendida ha sido flipante, parecía un mundo mágico, de verdad, si podéis ir en Madrid os lo recomiendo un montón. Y luego hemos ido a la zona como de Plaza España también a ver todas las luces de Madrid y el árbol y tal, y a tomar ahí una copita para acabar la cita. Y nada, ya me voy a dormir. Espero que os haya gustado mucho y que hayáis disfrutado este primer vlog más, que la verdad yo no tenía ni idea, pero viene cargadito de cositas de Navidad que me hace muy feliz haber empezado así. Espero que a vosotras lo hayáis disfrutado y nada, me voy a dormir, que mañana esté intenso, me voy a despertar pronto para editar, tengo que trabajar, tengo que trabajar, nos vamos a Londres, así que a dormir ya. Muchísimas gracias y nos vemos mañana en el siguiente vlog más. Un beso muy fuerte. Buenas noches.